Un emprendimiento liderado por una mujer recibió la licencia para uso del sello de identificación de alimentos producidos en el cantón de Pérez Celedón. Se trata de Sinia Angulo Díaz, quien produce y procesa diferentes productos por medio de su proyecto ubicado en Quisarrá. Ella trabaja bajo la marca de productos artesanales Colibri, cumpliendo con todos los requisitos para ser usuaria de la categoría convencional. En su iniciativa se trabaja cacao caramelizado, chocolate de cacao, achiote, mermeladas de frutas, cúrcuma, sazonadores con especies naturales y otros. Para más información de este proyecto y sistemas de compra de los productos se pueden comunicar a los teléfonos 2738 1457 o al WhatsApp 7252 7258. Cabe indicar que la marca Café Abuelo Talí cumplió con todos los requisitos para ser usuario también de la categoría convencional. En este caso, José Luis Calderón se convirtió en el primer productor en recibir la primera licencia para el uso del sello de identificación otorgada por el municipio por medio de la oficina agro.